Kira nació el 13 de marzo de 1980 en Santa Brígida, Gran Canaria. Nunca tuvo claro hacia qué rumbo encaminar su futuro. A pesar de barajar la idea de estudiar periodismo o publicidad, fue al ingresar en la escuela de Cristina Rota, en la cual se encontraba su hermano, cuando encontró su verdadera vocación. La interpretación. Allí permaneció tres años y estuvo en varios cursos, tanto de interpretación como de voz. Su primera oportunidad en la pequeña pantalla vino de la mano de desesperado Club Social. Era Sofía y presentaba este magazín juvenil que, durante más de sus 300 programas emitidos y casi cuatro años en antena, En 2001 obtuvo un premio Ondas al programa más innovador. En televisión ha participado en numerosas series. La primera de ella fue La vida de Rita. En 2003, en el cine, Kira se estrenó en 1999 con la película Menos es más, del director Pascal Jongen. Fue también en este año donde la actriz pisó las tablas, interpretando en el teatro, La gata sobre el tejado de Zinc, para la escuela de cine Tai y la catarsis del tomatazo. En la sala Mirador, en 2004 obtuvo el papel de Roxanne. Una dependienta algo trepa y ligera de cascos en la comedia negra de Alex de la iglesia Trimen. Ferpecto. En 2008 participó en la serie de televisión Lex. Con el papel de Gemma. La detective del bufete encargada de recoger las pruebas necesarias para que los letrados lleven a buen puerto los juicios. En 2009 vuelve a la gran pantalla con los abrazos rotos de Pedro Almodóvar y con que se mueran los feos de Nacho G. Belilla. Desde 2008 hasta 2010 también participa en la serie de televisión La tira, emitida por La Sexta. En 2011 se sube a un escenario para representar fuga y estrenar la serie de televisión Punta Escarlata. Una producción de Globomedia para la cadena de televisión 4 y la película No lo llames amor. Llámalo X. Protagonizada junto a Paco León.